Muy buenos días, señor. ¿Me mandó a llamar? Claro que sí. A partir de este momento, usted será mi secretario. Sí, señor. Y va a redactar la proclama. Sí, señor. Para crear un nuevo gobierno. Gracias, señor. Sí, señor. La educación debería ser el eje central de la política de todo pueblo, pues el resultado de dicha preparación convierte a los individuos de una sociedad en ciudadanos capacitados para afrontar los retos que pudieran presentarse. Mucho se menciona en nuestros libros sobre las propuestas educacionales que se gestaron en los primeros años de nuestro país como nación independiente, siempre enfatizando aquel deseo de superación de nuestro pueblo. Se trata de esa idea de grandeza de un pasado glorioso y mejor. En esta primera entrega sobre el tiempo de los López, analizaremos el surgimiento de don Carlos Antonio y aquellas iniciativas tanto educativas como económicas que valieron para que los historiadores de la talla de Julio César Chávez nombraran a esta etapa como el periodo de reorganización nacional, tiempo donde el presidente López intentó componer las falencias del gobierno del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Gracias por ver el video. Tras el fallecimiento del dictador Francia, ocurrido el 20 de septiembre de 1840, de inmediato los comandantes de los cuarteles se reunieron para debatir sobre el traspaso del mando. Como Francia no dejó herederos políticos, pensaron que los mejores hombres para gobernar serían ellos. De esta manera se conformó una junta provisional, presidida por el alcalde Manuel Antonio Ortiz y los comandantes de los cuatro cuarteles de la ciudad, el capitán Agustín Cañete y los tenientes Ramón Maldonado, Pablo Pereira y Gavino Arroyo. La misión fundamental de este nuevo gobierno fue la de convocar a un congreso general, el cual no se reunía desde 1816. A pesar de ello, los miembros de la junta se mostraban muy reacios en realizar la convocatoria. Esta indeterminación originó serias quejas públicas, las cuales aumentaron con el transcurso de los días. A raíz del descontento general, un sargento del batallón de fusileros del cuartel de San Francisco, Romualdo Duré, se sublevó en la mañana del 23 de enero de 1841, acompañado de unos 75 soldados, irrumpieron en la sala de sesiones, apresando a los miembros de la junta y nombrando de inmediato un nuevo gobierno. Muy breve desempeño tuvo este gobierno, compuesto por el alcalde Juan José Medina y los ciudadanos José Gabriel Benítez y José de Campos, quienes tenían el exclusivo mandato de llamar al Congreso. No obstante, esta administración fue tan indeterminada como la anterior, no se convocó al Congreso alguno y, en consecuencia, fue derrocado el 9 de febrero, apropiándose del poder el comandante Mariano Roque Alonso, quien se propuso llamar a un Congreso general para el 12 de marzo de ese año. Mariano Roque Alonso hizo llamar a Carlos Antonio López para que ejerciera la secretaría de su gobierno provisional. Pero, ¿quién era Carlos Antonio López? Carlos Antonio López Inzfrán nació en Asunción, el 4 de noviembre de 1792. Sus padres fueron don Cirilo López Sastre y Melchor Inzfrán. Fue uno de los ocho hijos de la familia. Comenzó sus estudios en la escuela anexa al convento de los franciscanos, luego pasó al colegio seminario San Carlos. Cuando las puertas de esta institución se cerraron, a consecuencia de ser convertido en cuartel por el último gobernador del Paraguay, fue uno de los alumnos que continuaron sus estudios en una casa particular. Concluyó esos estudios de filosofía y teología a finales de 1810. Su mocedad, al decir de Julio César Chávez, le impidió tomar parte en la defensa contra la invasión porteña de 1811, la independencia y los primeros congresos. En 1814 ganó por oposición el derecho de regentear la Cátedra de Artes. Tres años más tarde, es llamado a dictar también las de teología. Estas actividades lo consagraron como un destacado docente, pero cuando el Colegio San Carlos fue clausurado en 1819, se ve obligado a abandonar dicha actividad. En 1821, un cargamento de armas que venía a nuestro país fue confiscado por el gobernador de Santa Fe. En desquite, el dictador Francia mandó apresar a 18 ciudadanos santafesinos residentes en Asunción. Como ninguna de estas personas sabía el motivo de su reclusión, uno de ellos, Marcos Zanzina, solicitó a Carlos Antonio que le redactara una nota dirigida al doctor Francia. Con aquella acción, se jugaba la vida en pos de una causa justa. Tras el endurecimiento del dictador por el descubrimiento de la conjura de 1820, don Carlos decidió retirarse a vivir con su familia en la Recoleta. Su vida pública como abogado se redujo considerablemente. En el año 1826, contrae matrimonio con Juana Pabla Carrillo, hija de Pedro Ignacio Carrillo, fallecido, y de María Magdalena Viana, casada por segunda vez con el acaudalado Lázaro de Rojas y Aranda. Doña Juana recibió de su padrastro una estancia en Villa del Rosario, establecimiento que pasó a ser administrado por Carlos Antonio, quien, según algunos, hizo progresar la finca. Don Carlos, de esta manera, solo viajaba a la capital por motivos de negocios, volviendo a su establecimiento. Así, además de dedicarse a la lectura en sus ratos libres, se propuso ofrecer una buena formación a sus cinco hijos. De todas formas, igual seguía asistiendo con consejos legales a quienes se lo solicitaban. Carlos Washburn escribe que, debido a la astucia e inteligencia de uno de sus escritos, el dictador lo confinó a su estancia. Hasta la muerte del dictador, como lo diría justo Pastor Benítez, don Carlos Antonio se dedicó a contemplar su educación en la Universidad Práctica de Villa del Rosario, sitio donde residía cuando la noticia de la muerte del Supremo se extendió por toda la República. A finales de 1840, y ante el disgusto que se vivía en Asunción por la inacción de la Junta Provisional en llamar a un Congreso, los militares que la presidían decidieron llamar a don Carlos para solicitarle consejo. Este no dudó en acudir haciéndolo a mediados de noviembre. López no titubeó en aconsejar que la única forma de serenar los ánimos era llamando a Congreso lo antes posible, pero esta idea fue resistida por los integrantes de la Junta. Este gobierno fue derrocado el 23 de enero de 1841 y el que lo reemplazó corrió la misma suerte siendo removido el 9 de febrero, también por vacilar en convocar al tan aclamado Congreso. El golpe del 9 de febrero fue comandado por Mariano Roque Alonso, un joven oficial subalterno que se autodenominó general de armas. Carlos Antonio López fue designado subsecretario y desde ese momento su participación en el gobierno paraguayo no cesaría hasta su muerte. Durante el tiempo de preparación del Congreso, las discusiones con los militares sobre el futuro de la nación fueron intensas. Los militares, en su mayoría formados por el propio Francia, eran partidarios del aislamiento. Además, los que eran acérrimos francistas tenían a su candidato, el delegado de Misiones, don Norberto Hortellado. El supremo dictador no había dejado sucesor y entonces se negó a hacerlo el médico Estigarribia hasta el último momento, según testimonios procuró, que él deje un sucesor. Y entonces lo último que dijo fue, mis soldados son mis herederos. Entonces viene la primera junta provisoria, fracasa justamente por no llamar a Congreso, el pueblo exige, el Congreso viene y de la segunda con levantamiento de Romualdo Duré. Cuando muere Francia hay una crisis institucional porque ¿cómo va a ser la sucesión? El pueblo clama por un Congreso para elegir la autoridad y se forman varias juntas de gobierno encabezadas justamente por los comandantes de los cuarteles, que en realidad ponían un cabildante, que era el órgano gubernativo que venía de la colonia, como cabeza de esas juntas, pero en realidad eran los jefes de los cuarteles los que manejaban los hilos del poder a la caída de Francia, a la muerte de Francia. Se formaron varias juntas de gobierno, era la posterioridad de la muerte de Francia y un proceso de ingobernabilidad que al final fue, vamos a decir, zanjado por Mariano Roque Alonso cuando él se apoderó del poder y llamó al Congreso en 1841. Como el secretario lleva a Carlos Antonio López, a partir de allí empieza a demostrar a don Carlos su habilidad porque al establecer Francia que sus soldados eran sus herederos, estos querían, exigían el poder y hace dos cosas fundamentales. Primero, establece en el 41 cuando se llama a Congreso una dupla que soluciona la ambición de los militares. Entonces, la dupla es Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso. Entonces, esa dupla soluciona la ambición de los militares y hace otro paso más. Como establecía, los militares son mis herederos, él le da esto monetariamente. De lo que quedó de los sueldos del dictador, una parte entonces se le da a los militares. Entonces, él tuvo un desafío fundamental y antes del Congreso, del 41, tuvo otro problema. Quería nombrar como presidente al delegado de Misiones, creo que era hortellado. Y entonces, fíjense cómo don Carlos conoce nuestra cultura. Empieza a desparramar un rumor, que es el típico ñembe web. Entonces, ese ñembe web que llamamos. Y donde empieza a hacer creer al pueblo que él fue dejado como sucesor por el doctor Francia. Entonces, para contrarrestar con fuerza esa pretensión de los militares, él tuvo sus problemas políticos y los solucionó con bastante habilidad. Finalmente, el Congreso de 1841 se reunió el 12 de marzo. López es elegido presidente de la reunión por el colegiado. Era la primera vez en 25 años que el Congreso se reunía. Y los perseguidos por Francia no tardaron en parlamentar sus deseos de un Paraguay sin gobiernos personalistas. Entre ellos se encontraba el prócer Juan Bautista Rivarola, de más de 50 años, uno de los pocos que lograron sobrevivir a la cárcel de los tiempos del dictador. Rivarola planteó la redacción de una constitución para así crear garantías ciudadanas e implantar un gobierno más tolerante, que según sus palabras, era lo que el Paraguay necesitaba después de una larga tiranía. López replicó No son tiempos oportunos para dictar una constitución. Las circunstancias críticas en que se halla el país pobre y falto de personas habilitadas e instruidas torna necesaria la creación de un poder asaz, fuerte, para mantener el orden y la tranquilidad pública. Después no se discutió más del tema, pues los militares hostigaron con su presencia a los que tenían ideas constitucionales. Entre las disposiciones más relevantes del Congreso estuvieron el poder para el futuro gobierno, de iniciar las tratativas para establecer diplomacia con los países vecinos, liberar la navegación, si era necesaria para el comercio, hasta Villa del Pilar y la elección de Alonso y López como cónsules de la República del Paraguay por un periodo de tres años. Se planteaba un cónsul militar y un cónsul civil. Y Roque Alonso asumió ese consulado militar a través de la comandancia general de armas, que sería el equivalente del comando en jefe ahora, y López como cónsul civil. Y que, paulatinamente, López se fue apoderando del poder y dejando en segundo plano a Roque Alonso, que al final se retiró del gobierno y murió apaciblemente sin... no hubo la turbulencia que hubo con respecto a ayer. Es decir, que fue una transición un poco más suave que lo que había ocurrido con Francia. Lo bueno de Francia fue esa unidad nacional y entonces, a partir de eso, también el gobierno de don Carlos tiene un fin, que es sostener la independencia nacional. Entonces lleva una unidad política y social. Roque Alonso impuso orden al ejército, trató de reorganizarlo, quizá no por completo, pero era un ejército totalmente indisciplinado, el que apareció después de la época de Francia, el que no heredó al gobierno de Francia. Era un ejército mal preparado, mal disciplinado, mal dirigido. Y eso trató, en cierta medida, de paliar a Roque Alonso, reorganizando el ejército, creando nuevos presidios o fortalezas, o sea, como se llamaba en esa época. Una de las primeras dificultades que se encuentran los nuevos gobernantes es la falta de personas preparadas para asumir las funciones públicas del Estado paraguayo. Y en vista de esta necesidad, se crea la Academia Literaria del año 1841, que en uno de sus artículos se señala que sería la base de un futuro colegio nacional. Con un gran prestigio ganado durante el consulado, López convoca en 1844 a una nueva reunión del Congreso, teniendo presente que creía oportuno el tiempo de restablecer un gobierno unipersonal, propuso a los diputados reunidos un ordenamiento legal para el nuevo gobierno. Era la ley de administración política de la República del Paraguay. Reúne las condiciones de una constitución tal como hoy la tenemos, ¿verdad? Pero es un antecedente muy importante porque limita y establece todas las condiciones que debe realizar el país. Por ejemplo, no deja de lado la parte religiosa, la parte jurídica, establece una guía para el gobierno. Por ejemplo, establece cómo tratar los bienes de la naturaleza. Y te puedo imaginar, ahora nuestra constitución habla de eso también, ¿verdad? Pero no tiene la estructura. Por eso creo que no es una constitución definida, pero puede ser considerado como un antecedente. Tenemos, por ejemplo, la opinión de Alberti, porque la gente recorta la opinión de Alberti. Alberti, como un constitucionalista americano, dice, la constitución del Paraguay es bárbaro y no hay que imitarla. Pero dice, pero es mejor que no tenerla. Generalmente la gente a esa crítica no completa eso. Y al final, con esa constitución, fue el país más desarrollado de Sudamérica, ¿verdad? Y faltaba un espíritu más democrático y liberal, por supuesto. Pero no podíamos decir que eso nos atrasó. López fue elegido presidente por un periodo de 10 años, siendo reelecto en 1854 y en 1857. Así, llegó a ser presidente por 18 años. En materia de educación, el Congreso decreta el envío de seis jóvenes a Europa. En el viejo continente, estos debían estudiar leyes y derecho público, química y farmacia y dibujo, debiendo volver al país después para enseñar todo lo aprendido. Era la estrategia más económica de hacerse de un plantel calificado, solo que al final sería de concreción a largo plazo. Como sabemos, el Paraguay quedó como enclaustrado después de la época de Francia. Pero eso no tenemos que tomar como que está mal, porque mediante eso se fortalecieron los límites del Paraguay. El Paraguay ya quedó como país registrado, como país que tenía sus usos, costumbres. Y la educación, que comenzó con la Junta Superior Gubernativa, estableciendo la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza, se siguió durante la época del doctor Francia. Sabemos que hay comentarios de argentinos que decían, si es que sabe leer, es porque es paraguayo. Una de las necesidades que ya notó el don Carlos Antonio López cuando formó parte del consulado es la falta de personas preparadas para ocupar la administración del Estado. Y una de las primeras disposiciones que fue firmada entre el 13 de marzo y el 16 de marzo de 1844, a días de su asunción como presidente de la República, fue la disposición del Estado paraguayo de enviar a seis jóvenes al extranjero para estudios superiores. Cuando el don Carlos Antonio López asume el poder unipersonal, él también se preocupó de la enseñanza. Sabemos que hubo pueblos que no tuvieran una escuela. Por eso es que se habló de que hubo más de 500 escuelas de primeras letras, ¿verdad?, en la época de don Carlos Antonio López. Con respecto a la educación superior, sabemos que existió la academia literaria, que era como una universidad más o menos para ese tiempo. Solo que su base, que es la escuela elemental, no daba como para hacer estudios tan superiores en esa institución. Por lo que muchos estudiantes que entraron tuvieron que salir de vuelta porque no daba su formación básica. Pienso que a eso se debe que él haya pensado en que mandara a estudiantes a Europa y prosiguiera sus estudios. Esta ley de becas no pudo llevarse a cabo porque Buenos Aires exigía que estos jóvenes salgan con pasaporte despedido por Buenos Aires, razón por la cual el gobierno paraguayo tuvo que descartar el envío de jóvenes, 1844. Si el presidente Carlos Antonio López aceptaba que esos jóvenes salgan con el pasaporte despedido por Buenos Aires, era reconocer tácitamente la dependencia de Buenos Aires. Se envió a Europa, pero específicamente para técnicos, ¿verdad? Y otros que se fueron a estudiar derechos a la vuelta fueron muy bien vigilados. Después de la posguerra, para poner mal a los López, por ejemplo, que los becados hablan de que ellos venían y que ellos venían con una mentalidad para renovar el Paraguay. Pero qué pasaba, se encontraban que estaban muy vigilados, ¿verdad? Y estaban constreñidos a actividades, ¿verdad? Muy pequeñas porque no desarrollaban para nada sus habilidades y conocimientos. La primera institución de enseñanza secundaria abierta fue la Academia Literaria, dispuesta por el Congreso de 1842. Fue una de las instituciones de ciencias mayores, la principal de aquel tiempo. Es más, se pueden encontrar datos de pagos de profesores y gastos de manutención de internos hasta el año 1857-58, porque en el año 58, entre el 58 y 59, se vuelve a habilitar el seminario conciliar bajo el rectorado del padre Fidel Maíz. Y entonces sustituye otra vez a la Academia Literaria, que también colaboraba principalmente para la formación de sacerdotes también. Pero la primera en causar revuelo fue, sin dudas, el Instituto de Moral Universal y Matemáticas, producto de la vuelta de los jesuitas al Paraguay. Se señala como uno de sus alumnos a Francisco Solano López Carrillo, hijo ya del entonces presidente constitucional. Tras 77 años de su expulsión del país por el rey Carlos III, los jesuitas venían con el interés de dirigir su colegio, pero sin la intervención del gobierno. Esto pronto encendió el recelo del presidente López, quien por aquellos años se encontraba tramitando el reinicio de las relaciones con el Vaticano. La iglesia paraguaya se encontraba acéfala tras la muerte del obispo Pedro García de Panes, ocurrida durante la dictadura de Francia. López quería lo antes posible que Roma nombrara un obispo paraguayo, lo cual fue posible en el año 1847, siendo nombrado obispo el hermano mayor del presidente, el franciscano Basilio López. El presidente Carlos Antonio intentó imponer al rector del colegio jesuita, el padre Bernardo Párez, obediencia y sujeción al obispo diosesano recién nombrado. Esto no gustó a los jesuitas. Cerraron su escuela y nuevamente abandonaron el Paraguay. Justamente el problema de la supervisión fue la causal del retiro de los jesuitas nuevamente del Paraguay. La constitución de 1844 establecía que el presidente de la república era el responsable del aspecto educativo en nuestro país, desde la elaboración de los planes, la implementación y el control. Y la compañía probablemente no quería estar sujeto a la inspección o la dependencia del gobierno paraguayo y no permitiendo esa situación. Don Carlos Antonio López buscó una alternativa, haciéndoles depender del obispo diosesano, Basilio López, que tampoco aceptaron esa disposición. En 1850 comenzó a funcionar bajo la dirección de Juan Andrés Gelli, la Escuela de Derecho Civil y Político. El presidente López fue quien confió en Gelli la tarea de fundar dicha casa de estudios. Las cátedras estuvieron basadas en textos españoles y franceses, pero con adaptaciones para la legislación paraguaya. La existencia de esta casa de estudios fue corta y se conoce que el primer plantel de estudiantes se limitó a 20 jóvenes. Don Juan Andrés Gelli fue una de las personas de mayor ilustración de la época y don Carlos Antonio López tuvo el tino de elegir a alguien con conocimiento para ser su colaborador. Y uno de sus legados más importantes tal vez sea una obra editada en Río de Janeiro en el año 1847 llamada El Paraguay, lo que fue, lo que es y lo que será, editada primeramente en francés, luego en inglés y posteriormente en español. Y además a don Juan Andrés Gelli se le debe el ensayo de la primera Escuela de Derecho del año 1850, que por diversos factores no pudo prosperar. En este periodo del gobierno, López se percató de la necesidad de contratar a extranjeros para agilizar, en cierta forma, los primeros pasos de su política educativa. La misión diplomática que se estableció durante el gobierno de don Carlos, que fue la primera misión diplomática de Europa, entre los técnicos contratados también trajo humanistas, humanistas que posteriormente se dedicaron a la música, al teatro, a la danza. En 1853 llegaron desde Europa los primeros docentes contratados. La figura del hijo del presidente López, hablamos de Francisco Solano, fue crucial para dichas contrataciones. Él se encargó de hacer contacto con estos eruditos durante su visita diplomática a varios países europeos. Dentro del proyecto de desarrollo de don Carlos Antonio López estaba contratar técnicos y personas preparadas del viejo continente. Y en eso consistió uno de los aspectos fundamentales de la misión.